La selección mexicana sub-17 ha ido de menos a más en el mundial de la categoría y ahora se encuentra entre los cuatro mejores con miras a llegar a la gran final. Eugenio Pizzuto, capitán del cuadro tricolor, ha sido una de las piezas más importantes en este camino y está consciente del objetivo que tienen para este torneo. Que México haya ganado dos veces el mundial supone una motivación, porque ya se demostró que también podemos conseguirlo, declaró ante la FIFA en una entrevista. En las semifinales México se enfrentará a Holanda, el máximo favorito para ganar esta Copa del Mundo, sin embargo el pasado mes de septiembre México venció a la naranja mecánica en un partido amistoso. Siempre que me acuesto primero sueño con ganarle a Holanda, con estar a la final y también con ganar el título. Es un rival muy difícil, maneja muy bien el balón y está muy bien organizado. Pero si seguimos jugando como hasta ahora lo hemos hecho, unidos, estoy convencido de que podemos pasar. Es un adversario potente que ganó el torneo europeo, pero eso no nos intimida en lo más mínimo. Saldremos con la mentalidad de siempre. Finalmente, Eugenio Pisuto habló sobre la decepción que sufrió al no poder jugar ante Italia tras haber sido expulsado en su encuentro frente a Paraguay. Ser expulsado en el primer partido mundial no es nada fácil. Me fui frustrado, aunque convencido de que todo el equipo iba a respaldarme.